Continúa el desayuno. Bueno, muchas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, lo primero es que hoy es Día Internacional del Títere y comenzamos una programación de títeres desde el día de hoy hasta el domingo, organizado por UNIMA el fin de semana, el día sábado, se instaló en Venezuela el capítulo de Venezuela de UNIMA, que agrupa unas 50 o 60 agrupaciones de títeres. Hicieron una actividad en los Caracas muy interesante, donde los titiriteros ya están organizados y que permite además entonces poder tener un lenguaje, una vía con el Estado para organizar las políticas. Una articulación más directa. Exactamente. Bueno, tenemos una programación en los 24 estados, en comunidades, en plazas y en salas de teatro de los titiriteros, eso como primera acción. ¿Todos los días? Todos los días a partir de hoy. Esa programación está en la página web del Centro Nacional del Teatro, www.cnt.gv.be. ¿Cuántas obras más o menos? Son de títeres, son aproximadamente unas 200 obras de títeres que van a estar a partir del día de hoy hasta el domingo. Bueno, por otro lado tenemos también programación cinematográfica, tenemos unas 200 programaciones en comunidades y en plazas, tenemos ferias artesanales, tenemos también presentaciones de música también y bueno, el tema teatral. El tema teatral tenemos desde Vía Cruces, como por ejemplo el Cristo Lorinoco, que es una obra además que ya es patrimonio del Estado de Bolívar, que se va a presentar desde el viernes hasta el domingo en el Paseo de Lorinoco a las 7 de la noche. Pero tenemos una importante programación de teatro en el Estado portuguesa, que además es un foco teatral importante para el país, con obras que casi son un festival en estos días, tenemos programación en Carabobo también, tenemos Vía Cruces también en Puerto Cabello, tenemos además programación aquí en Caracas en comunidades y en plazas, y muy importante, el 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. El próximo domingo. El próximo domingo estamos organizando una programación nacional, pero el Día Central se va a realizar en el Teatro Bolívar, en una articulación con el gobierno del Instituto Capital en la alcaldía de Caracas, a las 3 de la tarde con la obra Sabotaje Petrolero, pero que es una obra además política, entendemos que es un momento a mí que desde el teatro también se tienen que apoyar y plantear esos discursos que tienen que ver con el tema político. Y que están pertinentes por la fecha también, ¿no? Exactamente, y además las cosas que están pasando en el país y están pasando en el mundo. Alfredo, la participación de las comunidades organizadas en estos eventos, porque no solamente el Centro Nacional del Teatro, sino también la participación del pueblo. Es un poco lo que comentaba yo antes, que la política del Estado no es que el Estado organice todo, sino que las comunidades también propongan cosas y nosotros lo que hacemos desde el Estado es apoyarlos, darles logística, darles organización. Un poco eso es la programación de UNIMA, UNIMA nos planteó la programación y nosotros nos estamos apoyando desde el punto de vista promocional. Es decir, en general, esta programación de Semana Santa se hizo en articulación con UNIMA, con la red de teatro de circo y también con gobernaciones de alcaldías bolivariales. Alfredo, ¿cómo ha crecido el teatro en los últimos años? Porque quizás era algo litesco. Durante la Cuarta República, hace 20 años, la gente que se acercaba al teatro y los teatros, sobre todo aquí en la Ciudad Capital, estaban prácticamente en manos privadas. ¿Cómo se le ha realizado la vinculación del pueblo para que ingrese a las salas de teatro y también llevarla a las comunidades? Bueno, ahí una primera tarea importante es el tema de la organización. Existe la red de teatro y circo, una red además muy activa desde el punto de vista de lo cultural, pero también de lo político. Eso nos ha permitido entonces, además del Centro Nacional de Teatro, hacer como políticas efectivas con respecto a lo que la gente necesita. Estamos hablando que en la red existen aproximadamente las 700 agrupaciones teatrales. Una de las cosas más importantes que se ha hecho es la visibilidad de las agrupaciones. Es decir, la oportunidad de agrupaciones que están en lugares, en distintos lugares en el país, que no tenían la oportunidad de ser escuchadas o vistas, ya tienen esa oportunidad. La organización de circuitos, el año pasado hicimos el circuito nacional de teatro César Regifo, donde circulamos obras de César Regifo aproximadamente con unos 20 mil espectadores que tuvimos en los distintos estados que tuvimos. Y este año también vamos a repetirlo un poco quizás más amplio, de manera de poder circular, que esas agrupaciones que no tienen la oportunidad de mostrar sus obras, sino en sus comunidades pudieran también salir a otras salas y salir a otros lugares, a otros espacios. A otras ciudades también. A otras ciudades, para poder entonces mostrar lo que ellos están haciendo. Luego de Semana Santa, que ya tienen una agenda programada, ¿cuáles son los retos del Centro Nacional del Teatro? Bueno, tenemos acciones que tienen que ver con el tema de la formación, acciones que tienen que ver con el tema de la investigación, tenemos el circuito de teatro, estrenamos el 7 de abril en el Teatro Varal, la obra que va a ser producción propia de la Compañía Nacional de Teatro, se llama Pelujas en el Espacio, una obra dirigida por Carlos Arroyo, escrita por Gustavo Ot, que ganó el premio el año pasado. Bueno, y lo estrenamos además de Maracaibo para descentralizar, no hacer las cosas solamente en Caracas, entendiendo que, bueno, que el país, hay que atender al país. Entonces estrenamos el 7 de abril y a partir de ahí tenemos la programación del circuito y abrimos el compás de lo que nosotros llamamos coproducciones, que este año lo vamos a dirigir sobre todo el tema comunitario. Se puede hacer experiencias de construcción comunitaria en distintos lugares del país, además unas experiencias maravillosas. El año pasado lo hicimos en Amazonas, en una comunidad indígena, y este año, bueno, pensamos llegar al menos a 10 comunidades donde puedan tener todos sus elementos para hacer producciones que se parezcan, suenen y sean como la comunidad, pero que tengan además todo el aspecto logístico y estético cubierto. ¿Y el festival de este año, cuáles son los planes? ¿Alguna fecha tentativa? Bueno, eso le corresponde al alcalde Jorge Rodríguez anunciar la fecha del festival. Nosotros, por supuesto, estamos a la espera de que el alcalde diga las fechas y nosotros estar allí, por supuesto, colaborando para la organización del festival. ¿Repetir brevemente la página donde la gente puede encontrar el cronograma de actividades de Semana Santa? Bueno, tenemos la página del Ministerio de la Cultura, es www.ministeriolacultura.gov.be Tenemos también el Twitter, mincultura.ve Tenemos también la página web del Centro Nacional del Teatro, que es www.cnt.gov.be Con el Twitter, cnt, piso Venezuela. Y aquí podrán tener toda la programación importante que tenemos del Ministerio de la Cultura con respecto a todas las áreas que les he nombrado anteriormente. ¿El costo de las entradas cuando son en sala? En este momento son gratuitas, en esta oportunidad por ser sabanasana. No hay excusa, entonces, para la gente que vaya a disfrutar de las diferentes obras teatrales que se dispone en esta Semana Mayor. Gracias, Armando, por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo en este desayuno. Hoy estamos hasta las 8 de la mañana, como estaremos. Durante toda la semana. Hasta el viernes. Importante resaltar, además, programación hay en teatro, en playas, en carteleras de cine, en todos los espacios que usted pueda participar con la familia. ¿Terminamos este desayuno, Marri? Sí, reivindicando el gobierno. El gobierno bolivariano, el accionar, el descansar de nuestro pueblo. Mañana nos reencontramos a las 7 de la mañana. Muchísima prudencia frente al volante. Seamos buenos ciudadanos. Vamos a cuidar los espacios públicos y, sobre todo, regresar con bien a casa. Nos dejamos con semillas para la vida. Chao. Del mejor canal de Venezuela.